¡Mira lo que me encontré! ¡Adelante Reyes Moreno de la Ferrari! ¡Pasa alegría! ¡Es Armando Ferrari! ¡Abrampazo, abrampazo! ¡Así se baila, cantando el planca del policial! Morenita chica bonita, ¡Juegos al bordeo de la barba! ¡O bailaremos con toda devoción! ¡Aquí habla brincando el sarabón! ¡Morenita chica bonita! ¡Quieres los bordeos de la barba! ¡Bailaremos con toda devoción! ¡Aquí habla brincando el sarabón! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡En el carnaval! ¡Sombre moreno! ¡De la barba! ¡Ay, morenita de mis amores! ¡Mamacita rica! ¡Moreno coca! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡En el carnaval duro! ¡Mira lo que me encontré! ¡Aplante randomidad! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Susana Vizcarra! ¡Fuerza Mí Calderón! ¡Gerraro Arauco! ¡Errito Campo! ¡Fuerza Gabriel! ¡Viva con sabor y entusiasmo!